Bueno aquí estamos nuevamente con un video Lastimosamente he perdido mi canal de YouTube de Ever el coleccionista Estoy por recuperarlo pero como ya ven esta cosa tiene que continuar Y aquí estamos en la lucha nuevamente por volver a ser los mismos suscriptores Yo se que me va a costar verdad pero si no logro recuperar mi canal Vamos a tener que estar en este Si tengo toda la información puedo cambiar mi celular puedo cambiar todo y recupero mi canal y todo En el otro canal se presentó un inconveniente lastimosamente He perdido casi todo pero ni modo así es la vida hay que echarle ganas Así que echarle ganas a este canal así que les quería mostrar estas piezas que encontré Todo este tiempo que no he subido videos ha sido porque mi teléfono me estaba fallando y lo fui a cambiar y todo Y espero que este salga mejor si no vamos a tener que cambiar de teléfono y de compañía Así es de que estas son las piezas que he encontrado Últimamente Ahorita han salido buenas piezas Aquí en el suami, tiangui o como le llamen Me han salido estas Empiezan muy chuladas De metal, metal es esta Esta otra Esta semana me encontré estos Ferraris Tres Ya tengo bastantes en mi colección Y Hay unas piezas que me han llegado por correo pero no he podido irlas a recoger No me las han traído Así que próximamente se vendrán nuevos videos Un poquito más Más mejores Estoy tratando de mejorar eso Lo que son mis videos Lo que es la cacería Espero que ahora que ya tengo un celular un poco mejor Pueda hacer videos de mis cacerías Porque lastimosamente He encontrado buenas piezas Pero Los teléfonos me han estado fallando No puedo grabar ni nada Pero Bueno Espero me sigan en este otro canal Los Más allegados a mi Voy a Hacer los que me compartan Para Ver si puedo recuperar mis suscriptores Problemas Que me pasó Pero bueno Ni modo Espero que este canal Progrese un poquito más que el otro Así que Al rato regresamos con unas piezas Tengo muchas cosas que mostrarles Miren aquí tengo Tengo más Tengo en estas cajas Así que Al rato se van a venir más videos Nomás estoy probando este canal A ver cómo me va A ver si puedo Puedo hacer lo mejor que el otro que tengo Espero recuperarlo O si no Seguirá en este Así que Saludos a todos Que tengan buen día Y excelentes cacerías Y Compártanlo Ayúdame a A salir de esto Que perdí mi canal Y todo Suscríbanse Dejen su like Comenten Así que Para que todo vuelva a la normalidad Así que Bendiciones Bendiciones